Buenos días a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a echar un vistazo a la infraestructura del universo que conocemos, como les prometí, al final de este video anterior y vamos a examinar dos argumentos justa puestos, uno que propone un diseño inteligente inherente al universo, que cuenta con el amplio apoyo de cristianos, musulmanes y judíos, una familia monoteísta, y el otro argumento que niega la visión monoteísta. Primero veamos el argumento desde la perspectiva monoteísta en contraste con puntos de vista más amplios. El tamaño de la Tierra, su órbita casi circular, la inclinación de su eje, su revolución de 24 horas, y el tamaño relativo y la distancia entre la Tierra y la Luna deben ser precisos para que exista la vida. En contra de esta afirmación no podemos descartar la posibilidad de que exista vida en planetas de diferente tamaño, con diferentes órbitas alrededor de sus soles, diferentes distancias a sus lunas, que tal vez ni siquiera tengan o frecuencias de rotación alrededor de sus ejes, y debido a diversas diferencias en estas situaciones, la vida en otros planetas puede ser totalmente diferente de la vida que conocemos en la Tierra. Los niveles de oxígeno y nitrógeno de la atmósfera y el ozono protector que rodea la Tierra deben estar dentro de un rango específico. Muestras anteriores tomadas del agua y los sedimentos de la cuenca mostraron que había vida unicelular. Pero un estudio publicado recientemente en BMC Biology ha identificado animales multicelulares que aparentemente viven y se reproducen en los sedimentos bajo la salmuera. Investigadores italianos y daneses describen tres nuevas especies de animales diminutos llamados Lorisifera. Los animales tomaron leucina, un aminoácido, marcada radioactivemente y una sonda fluorescente que marca las células vivas, evidencia de que estaban vivas cuando fueron recolectadas. Los investigadores también encontraron ejemplos de individuos que contenían huevos y evidencia de aparente muda, lo que los llevó a concluir que los animales pasan toda su vida en los duros sedimentos. Las células de la criatura aparentemente carecen de mitocondrias, los orgánulos que utilizan oxígeno para alimentar una célula. En cambio, son ricos en lo que parecen ser hidrogenosomas, orgánulos que pueden realizar un trabajo similar para alimentar en ambientes anaeróbicos o libres de oxígeno. Esto también refuta la afirmación de que la distancia de la tierra al sol debe estar en la llamada zona Ricitos de Oro, ni demasiado lejos ni demasiado cerca, pero sí la adecuada para mantener las temperaturas necesarias para sostener la vida. Otro argumento de los defensores creacionistas o monoteístas es que el ADN es el código de información de Dios para la vida. Nuevamente, este es otro punto de vista miope que desafía las matemáticas y la probabilidad estadística a la luz del infinito o la eternidad. En este punto vemos que los defensores del creacionismo, en otras palabras, los religiosos, tienen una visión muy miope de la vida y la evolución. Entonces, ¿debemos dejar de ir más allá para encontrar la verdad o descansemos en nuestra zona de confort y simplemente creemos lo que dicen los demás? ¿O simplemente descartaremos totalmente la existencia de Dios y seguiremos otro extremo, el ateísmo? Si queremos descubrir la verdad, debemos buscarla objetivamente, no subjetivamente, y no sacar conclusiones precipitadas. La pregunta que enfrentamos aquí es si Dios existe o no. Y para encontrar la verdad debemos dejar de lado todas nuestras presunciones previas basadas simplemente en la creencia o la fe. El Dios que la mayoría de nosotros creemos o no creemos hoy es un epítome clásico de un personaje de cuento de hadas. Sin embargo, continuemos nuestro viaje para encontrar la verdad. A medida que continuamos, recordemos la famosa cita de Albert Einstein, quien dijo que todo debe hacerse lo más simple posible, pero no demasiado simple. Lo que estaba enfatizando es la importancia de la simplicidad para comprender ideas complejas. Desde su punto de vista, las teorías científicas deberían apuntar a la simplicidad sin simplificar demasiado, ni distorsionar la verdad. Estaba a favor de encontrar la explicación o solución más simple que represente con precisión la realidad, sin reducirla hasta el punto en que se pierdan detalles esenciales. Esto reflejaba su enfoque filosófico de la investigación científica y la búsqueda de conocimiento. Por lo tanto, basándose en la simple comprensión del concepto de infinito o eternidad mencionado en este video, ¿cómo se puede siquiera intentar definir a Dios o el Ser Supremo? No. Sin embargo, la probabilidad de la existencia de este ser existe, y el único camino es abrir nosotros, particularmente nuestra mente, a esta probabilidad incalculable. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Siguiendo la recomendación de Albert Einstein, comenzaremos de una forma sencilla que presentaremos en nuestro próximo video, en el que les contaré cómo he solucionado este dilema de mis experiencias. Muchas gracias por ver este video, y para ver más de nuestros videos educativos e informativos, por favor, inscríbanse a nuestro canal, también, por favor, presione al like, me gusta, y escribe cualquier comentario o pregunta debajo de este video. Muchas gracias.